¡Me preocupa! ¡No sé dónde andas! ¡¿Por qué vendiste tu teléfono?! ¡Ya mamá! ¡No te metas en mis cosas! ¡Déjame en paz! Esta edición navideña de La Voz de los Jóvenes, un espacio que nace hace más de 11 años con ese testimonio de fe, de esperanza, de ver la vida de tantos chicos que se lograron salvar de las drogas, empoderarse en una vida nueva en Cristo Jesús y vivir una vida de emprendimiento personal. Y de eso se trata el programa de hoy, Emprendimiento Personal. Pero antes de empezar con el desarrollo de este programa, vamos a encomendarnos a la oración. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor, en tu palabra, en Mateo, del 18 al 20, has dicho donde dos o más se reúnen en tu nombre, que tú estás presente. Gracias, Señor, por estar presente, por bendecir a la familia ecuatoriana, por el pan que pones sobre nuestra mesa, por el vestido que pones en nuestro armario, por las bendiciones a nuestra familia, por la protección que nos das. Te damos gracias en el nombre, sobre todo, nombre de Jesús. Te pedimos, por favor, que bendigas nuestros hogares con salud, con alimentos, con trabajo, que guíes nuestro corazón para vivir en abundancia, en fe, en amor, en providencia. Te damos gracias, Padre amado, en el nombre, sobre todo, en el nombre de Jesús y amén. Y amén, y amén, y amén. Y a nuestra Madrecita, hermosa, bella y preciosa, le decimos, Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Y la palabra de Dios, hermanos, es muy poderosa, y se ha comprobado que los salmos tienen poder. Y cuando uno empieza el año afirmando cosas poderosas, déjame decirte que en el transcurso de tu vida, vas a tener el poder de Dios. Yo quiero compartirles algo, un regalo maravilloso, que es el Salmo 23, que dice, El Señor es mi pastor, nada me falta. Esta palabra, esta es la oración más poderosa que podemos tener cuando invocamos a Dios y decimos, El Señor es mi pastor, nada me falta. Jesús es mi pastor, nada me falta. Porque tiene un gran alcance espiritual, porque sentimos que por verdes pastos y aguas tranquilas, nos regala nuestro Señor Jesucristo la vida eterna. Una vida en abundancia, como te dije, no desde la escasez, desde el pensamiento negativo, desde el pensamiento negativo de víctima. Y continuamente dice, el Señor repara mis fuerzas, renueva el aceite de mi lámpara y no permite que se termine la luz de mi lámpara. Este es para mí uno de los salmos más asombrosos, más alucinantes, más impresionantes que tiene la Biblia. Salmo 23, el Señor es mi pastor. Aunque camine por valles de sombra, no temo ningún mal. Tu vara y tu callado me sostienen, me sosiegan. Sencillamente increíble que, a pesar de que a veces se camina por oscuridad, por dolor, por desesperanza, la vara y el callado nos sostienen. El salmista no se tapa los ojos afirmando que no van a suceder cosas negativas en la vida, de que no vamos a pasar por valles de sombra, de penumbra, los vamos a pasar. Pero en estos momentos críticos, aunque no veamos a Jesús, podemos percibirlo, podemos sentirlos en nuestra vida y jamás seremos derrotados, porque nuestra vida espiritual, nuestra madurez espiritual, depende de la luz de Jesús en nuestro corazón. Así que yo quiero decirles a todos los jóvenes que escuchan este programa, este programa yo sé que lo ponen en el Centro de Privación de Libertad de Infractores Menores. Quiero enviarles un saludo en esta Navidad, decirles que no están solos, que Dios sostiene su corazón, que son las oraciones las que calman la ansiedad, las que calman el dolor, que uno puede estar encerrado, pero cuando tienes a Cristo Jesús en tu corazón eres libre. Quiero también saludar a aquellos jóvenes que están en proceso de sanación, de recuperación, de salir adelante, de un consumo problemático, decirles que sí se puede, que hay programas de 12 pasos, de 12 principios, pero con la ayuda de Dios todo es posible, porque todos los caminos de los programas espirituales te llevan a Dios. Admiten todos estos programas que me encantan, porque tengo varios ahijados de un poder superior. Un poder superior llamado Dios habla sobre las bienaventuranzas de la Biblia, habla sobre un cambio de una forma de pensar, de una renovación en la forma de pensar para salir de las adicciones. Quiero también enviarle un saludo a todos mis ahijaditos que están en el proceso, saliendo adelante de las drogas, que Dios toque su corazón, que sean ellos luz dentro de las tinieblas, que puedan ser ejemplos, porque tocar fondo, pedir ayuda, andar en ese valle de penumbra, andar en ese valle de soledad, porque una persona entra a consumir por varias razones, por miedo, por baja autoestima, por presión grupal, por curiosidad. Entonces no importa cuál sea la situación por la que la persona entró a consumir, el problema es si se quedó o no, porque al ser una enfermedad crónica, progresiva, mortal, que no le pasa a todos, pero le pasa a un segmento alto. Vemos a nuestros jóvenes y a nuestros niños en la Trinitaria, en Guasmo, en Suburbio, que caminan anestesiados con un dolor en el espíritu, porque padecen esta enfermedad. Entonces yo les quiero recordar el Salmo 23, que dice, Dios es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará y confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unes mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Yahvé moraré por largos días. Y a mí me encanta esta promesa del salmista, esta de que Jesús, Dios es nuestro pastor, y que por más de que estemos atravesando tiempos difíciles, este año ha sido un año duro, en el que nos hemos tenido que levantar, siempre confiados de que Dios es nuestro refugio en tiempos difíciles, y yo quería felicitar a todos los que han logrado recuperarse, a todos los que han comenzado de nuevo, a todos los que han recuperado su matrimonio, a los que se han propuesto varias metas y las han podido alcanzar, los que hicieron la dieta, bajaron las 10 libras, los que dejaron de consumir alcohol, drogas, dejaron de ver pornografía y el Señor los bendijo, y hoy caminan ciertamente seguros porque van en ese camino de la verdad, de la vida, de la vida en abundancia, que nos lleva a Dios, porque eso nos prometió Jesús, que nadie llega al Padre sino a través del Hijo, y que su camino es de la verdad. El camino de la verdad es dejar la negatividad, la negación, y empoderarnos en aquella persona comprometida, conseguir en este crecimiento espiritual, en esta vida nueva como cristianos, que vivimos por fe, y esto quiero que lo comprendamos, que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es eso, es el nacimiento de la fe y el aumento de la fe, el saber que tenemos un refugio seguro para orar, para encomendarnos, encomendar a nuestra familia, pedirle a Dios perdón, perdón por lo que hemos hecho mal en este año, y la maravillosa oportunidad de enmendar y hacer las cosas bien, saber que nos vamos a caer porque no somos perfectos, pero que también nos vamos a levantar, porque nos sostenemos de nuestro Pastor, Dios es nuestro Pastor, y aunque vayamos por Valle de Sombra, Él es la luz en la oscuridad, y por eso también quería aprovechar para invitar los hermanos, hablando de la luz, hablando de la oscuridad, ustedes saben que la oscuridad avanza, y es triste decir que avanza el aborto, un hijo que muere en manos de su mamá, que se disfraza en una sociedad de cualquier contexto, porque ahora la realidad es que la cultura del descarte, te dice que hay una sobrepoblación, que hay gente que no debe de ser parte, que no está incluida, que es tan de más, yo quiero decir que todos somos parte, que en el planeta llamado Tierra hay espacio para todos, que Dios pone un plan y un propósito en la vida de cada ser humano, y que nadie es Dios, que no jueguen a Dioses, que aquí hay que defender la vida desde la concepción, y es por esto, que el día 28 de diciembre nos vamos a reunir, en la Plaza San Francisco, esta va a ser una maravillosa celebración, y conmemoración por la vida, este día se celebra lamentablemente los santos inocentes, gente que murió de forma injusta, pero murió santa, murió en el propósito de Dios, y vamos a estar en la Plaza San Francisco el 28 de diciembre, desde las 5 de la tarde en adelante, porque empezaremos en la calle Boyacá, con la campana de la vida, punto de encuentro 4 y media, Boyacá y 9 de octubre, avanzaremos hasta la Plaza San Francisco, nos tomará máximo media hora llegar, todos vestidos de blanco, con una vela, llegaremos a compartir un chocolatito, una oración, vamos a leer una proclama pública, de lo que creemos, de nuestra defensa por la vida, por la fe, por la familia, y ustedes saben que el pueblo que ora unido, que humildemente le pide a Dios, Dios bendice, y queremos que Dios nos dé la victoria, este año han sido, no solamente este año, han sido días duros, enfermedades, pandemias, ya no puedo decir el nombre, porque ya saben lo que ha pasado, tú dices nombres, ahora te censuran en las redes sociales, que es una tristeza, Radio Laos de María estuvo censurada en YouTube, por utilizar el nombre de la pandemia, entonces, nos llama la atención esto, no, ¿por qué? En todo caso, días difíciles, días duros, pero nuestra fe aumenta, sabemos que vamos a ser perseguidos, los hijos de Dios, los cristianos, vamos a ser perseguidos por la fe, y de hecho, ya lo somos, vemos leyes que favorecen la muerte, que disfrazan como derecho, el asesinato, cuando el primer derecho es a la vida, lo establece la constitución en el artículo 45, todos estamos garantizados a vivir, desde la concepción, la vida se garantiza desde la concepción, aquí lamentablemente se voltea la verdad, porque el mundo engaña, el mundo es engañador, estas agendas que han ido avanzando en la oscuridad, que han tratado de imponer agendas de muerte, nosotros debemos seguir firmes en nuestra fe, reunirnos el 28, abrazarnos, rezar un rosario, compartir un momento especial, donde aumentemos nuestra fe, donde podamos pedirle a Dios y darle gracias, darle gracias por todas las bendiciones, porque no hemos enfermado, porque no hemos desfallecido, pedirle por aquellos que han ido al encuentro del Señor, orar por aquellos que amamos tanto, que fueron al encuentro de Dios, padres, madres, que pronto los veremos, porque la vida es un soplo, se va rápido, y este año de reflexión, que nos motive, hacer una vida de calidad, no simplemente estar en un tren que pasa, ponerle calidad es servir al prójimo, es salir al encuentro del que necesita, acudir al encuentro de los enfermos, de los ancianos, de los adictos, de los que necesiten ayuda, de los que se están divorciando, de los que están viudas, tanta gente que necesita de ti, no te pierdas esa experiencia, porque servir es una maravillosa experiencia, es dar de sí, es crecer, y cuando tú sirves, Dios te reconoce, y creces, y te sientes con una autoestima tan sana, porque has dado amor, y esa es la mejor autoestima, el servir, no servirse, ayudar, emprender para un mundo mejor, donde todos tengamos espacio, donde no haya niños, ni niñas que sean descartados, donde los adictos a las drogas, se puedan levantar, porque hay oportunidades, hay clínicas, hay hospitales, que abren las puertas, los acogen, los desintoxican, y luego hay un seguimiento, y eso es mi mayor deseo, y también tenemos que orar por nuestros gobernantes, si bien es cierto, hacemos las mejores leyes, pero sin voluntad política, no se pueden implementar, aquellos mejores deseos, y es necesario, que hayan políticas públicas, de seguridad, porque yo creo que como hermanos ecuatorianos, podemos orar, pero la fe sin obras es muerta, y también tenemos que estar atentos, y exigir obras, en este 2023, obras, obras en seguridad, yo creo que la obra más importante, es sentirnos en paz, sentirnos seguros, por eso el 28 de diciembre, nosotros vamos a orar, porque es una batalla espiritual, y también vamos a exigir, seguridad, seguridad para tu familia, seguridad para que tus hijos puedan educarse, sin que hayan maleantes, narcotraficantes, bandas, melodiando alrededor de los colegios, para reclutar a los niños, y a los jóvenes, si no es para ser los adictos, es para que vendan estas sustancias perniciosas, y esto queremos que se acabe, lo declaramos en el nombre de Jesús, que queremos un país libre de drogas, que queremos mujeres fortalecidas en la fe, que haya educación sexual, pero primero educación en principios y valores, todo a su debido tiempo, dice la palabra de Dios, que todo bajo el sol, debe de ser a su debido tiempo, es nuestra obligación padres, hablar con nuestros hijos, chiquitos, que ya están viendo los tiktoks, que son seductores, que hay una agenda también de pedofilia, cuidado, cuidado con nuestros niños, hay que cuidar a nuestros niños, cuidar qué están viendo, quién les está escribiendo en las redes, porque ahora los maestros son tiktok, facebook, instagram, porque a veces estamos muy ocupados, y es muy fácil que estos medios tecnológicos, que son muy seductores, que empiezan con un cartoon, con algo educativo, y terminen mostrándole a los niños, cosas que no son acordes a su edad, por eso hay que estar atentos, y alerta, despiertos, cuidando a nuestros hijos, porque la sociedad avanza, la oscuridad, sigue avanzando, pero nosotros que somos luz en el mundo, vamos a levantar la bandera de la fe, de la defensa de la vida, de la defensa de la familia, y es por eso que la invitación está hecha a ustedes, el 28 de diciembre, desde las cuatro y media, en la calle Boyacá, caminaremos, hasta la plaza San Francisco, donde vamos a extender la vela de la esperanza, de la fe, vamos a levantar nuestra voz, por los no nacidos, por aquellos que no tienen voz, y que han sido injustamente asesinados, pidiéndole al señor perdón, por las madres que lo han hecho, vamos a leer una proclama pública, y esto lo haremos alrededor de las seis y media, y esta vela tiene eso, tiene esa misión, en el día que se conmemora, los santos inocentes, vamos a orar, por aquellos santos inocentes, en los vientres maternos, ¿qué quiero recomendarles? para este nuevo año, quiero recomendarnos, porque yo me incluyo, yo también estoy en este proceso, de seguirlo a nuestro señor Jesucristo, de cambiar, de ser mejor criatura, de pedirle que despoje de nuestro corazón, malos sentimientos, que no tengamos estas malas actitudes, y que seamos gente de bien, porque ser cristiano, es una gran responsabilidad, no es que yo sigo a Cristo, y sigo siendo mentiroso, pecador, gritón, desordenado, lujurioso, alcohólico, drogadicto, no, eso que se quede en el 2022, y nosotros hoy, tenemos que trabajar, en aquella nueva persona, que queremos ser, y para lograrlo, primero hay que confesar, uy, ¿cuántos no se han confesado, este año? enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, bueno, pues ya, no te achaques, diciembre, hoy, este domingo, es la oportunidad de confesarte, y ponerte así, mira, la cuenta en blanco, ponte que Dios no quiera, ¿no? El señor te llama a su presencia, y tú estés llenito, o llenita de pecados, entonces quiero invitarte, a celebrar la navidad, con una detallada confesión, porque cuando uno confiesa, dice la palabra de Dios, que él es justo, y que nos limpia de toda maldad, nos perdona, y nos limpia de toda maldad, y tú quieres recibir, el perfecto perdón de Dios, porque un corazón, que no ha sido perdonado por Dios, no sabe de perdón, ni de pedir perdón, y hablamos de reconciliación, en el tiempo de navidad, y hablamos de cosas lindísimas, hablamos del camino, de la verdad, y de la vida, y yo quiero que tú, tengas esa cuenta en blanco, que no tengas deudas, que admitas tus fallas, que hagas ese inventario personal, y que empieces a sanar tu corazón, que vivas en victoria, que puedas pedir perdón, y reconciliarte, quiero que los matrimonios, tomen esa gran decisión, mira, la vida es corta, la lengua es larga, uff, larguísima, y unas lenguas son crueles, son como que tienen cuchillitos, que dicen cosas que lastiman tan profundo, ¿no? Pero la navidad, nos invita a reflexionar, pon esa sensibilidad en nuestro corazón, para pedir perdón, para enmiendas, perdón, un modelo de gracia, pedirle a Dios, que arregle nuestras relaciones interpersonales, no puede ser, que en una navidad, tú estés peleado, con tu hija, peleada, con tu esposo, peleada, con tu papá, basta de peleas, hay tanta violencia en el mundo, para que tu familia, esté apartada de la gracia de Dios, y sabes por qué se pelea la familia, irónicamente por dinero, por dinero, por rivalidades, por celos, por un corazón oscuro, y entonces ese es el regalito, que vamos a entregar esta navidad, a un corazón limpio, blanco, transparente, reluciente, pero para lograrlo, hay que hacer ese detallado, inventario personal, para ver por qué no perdonas, o por qué estás resentida, resentido, pedirle Señor, delante tuyo, yo estoy resentida, porque mi esposo, me trata muy mal, me grita, me ofende, y quiero pedirte perdón, porque yo también grito, ofendo, y soy grosera, y tú pides perdón, y el Señor hace cosas maravillosas, en tu corazón, por ejemplo, sacar esa ira, esos celos, ese resentimiento, y darte libertad, libertad para pedir perdón, porque a pesar de que la otra persona, no te pida perdón, tú cuando pides perdón, haces un gesto tan valiente, es difícil pedir perdón, un gesto tan valiente, de reconocer, que no eres perfecto, que no eres Dios, que tienes culpas, que necesitas pedir perdón, porque has lastimado, no pedir perdón, para agradar a alguien, porque quieres hacer buena letra, pedir perdón, porque quieres estar con la cuenta, en blanco delante de Dios, no quieres tener facturas, y tú pides perdón, y algo insólito, sucede en el corazón, de la otra persona, la otra persona, también hace un inventario rapidito mental, y se da cuenta, que te ha hecho daño, y aprovecha la oportunidad, al ver tu nobleza, al ver tu valentía, al ver ese gesto de humildad, de aceptar, que te equivocaste, y te dice, perdóname a mí también, por esto, esto y esto, no te quiero volver a lastimar, y tú te das un abrazo tan fuerte, dice la palabra, que donde dos o más, se reúnen, en el nombre de Dios, de Jesús, que Él está presente, y ese abrazo tan fuerte, tan fuerte, que te aprietas hasta el alma, Dios está presente, y esos son los milagros de Dios, los milagros que Dios hizo, en nuestro matrimonio, que no es un matrimonio perfecto, no creo que haya matrimonios perfectos, discutimos, nos enfadamos, luego nos reconciliamos, nos resentimos, yo creo que ese es el caminar de la vida, pero ya sabemos, que hay un compromiso con papá Dios, y que hay que reconocer delante de Dios, que tenemos una tendencia a dañar, a decir palabras groseras, hirientes, y que dichosos los pobres de espíritu, dije la semana pasada, aquellos que pueden reconocer, que tienen pecados, dichosos, porque es muy difícil, vivir en aceptación de quien eres, la gente quiere verse perfecta, yo le decía a mi hijo, y miren, les va a hacer una confidencia, yo pienso que tengo un buen corazón, y me dice, mami, tú tienes un mal genio, tienes un buen corazón, pero tienes mal genio, y yo me veía divina, honestamente, yo pensaba que tenía buen corazón, y me doy cuenta, que tengo que meterle trabajo, a mi genio, que a veces, vamos, hagamos, como sargento, y quiero para ayer, y no reparo, en decir las cosas con dulzura, un por favor, un gracias, te valoro, te aprecio, y entonces admitir, que tengo que controlar mi tendencia, a mi mal genio, a ser un poco imponente, y que Dios me ayude a manejar, estos defectos de carácter, pero al reconocerlos, al verlos, al escuchar de forma asertiva, lo que alguien más va a decir sobre mí, ese es el feedback, feedback, el feedback, la retroalimentación, uno empieza a tener humildad, en ese espíritu altivo, prepotente, arrogante, que no le gusta ver sus defectos, y que muchos defectos, solamente se cambian con la ayuda de Dios, porque, yo les comentaba, que en este programa, que nace hace más de 10 años, ya creo que son 13, si no me equivoco, no he llevado la cuenta, pero sé que ya pasaron los 10 años, en este año cumple, este programa de 12 a 13, ya les voy a decir, antes de que se acabe el año, ya voy a sacar los números, han pasado muchas personas, dando su testimonio, su testimonio de recuperación, de creer en Dios, que estaban enemistados con Dios, y que solamente, el haber sido tocado por esa gracia, como fui tocada yo, para levantarme, para enmendar, para emprender en una nueva vida, uno tiene que creer que Dios existe, porque si en tus fuerzas no podías, y de pronto clamaste, lloraste, te arrodillaste, pediste, imploraste, y se te dio el milagro, entonces Dios le interesas, Dios tiene el poder para levantarte, Dios quiere ayudarte, a sanar, a recuperarte, a cambiar, a perseverar, y entonces aquí, saber que somos consolados, saber que no importa, que valle de tinieblas, o de sombra, o de dolor, estés atravesando, tú eres consolado, pero en tu hecho de ser arrogante, negativo, o vivir en negación, no te das cuenta, de que con humildad hay que pedirle a Dios, que tiene todo el poder para sanarnos en esta Navidad, en esta época del año, en este momento que quizás estás viviendo una separación, o estás tratando de salir de una adicción, de la lujuria, mira, ese pequeño aguijón, Dios lo puede, que para ti es enorme, para Dios es pequeñito, Dios lo puede eliminar, como eliminó el aguijón de Pablo, como ha sanado tantos jóvenes que han padecido de la adicción de las drogas, como ha recuperado tantos enfermos, ha recuperado tantos matrimonios, ha logrado que las personas logren sus sueños, lleguen a sus metas, Dios es grande, Dios es grande y dichosos los que creen, dichosos los que lloran porque son consolados, dichosos los que se confiesan, porque admiten que tienen defectos y que necesitan de Dios para cambiar, y que el poder lo tiene Dios, porque Dios es todopoderoso, tú no lo eres, Dios es omnisciente, omnipotente, y en el toda gloria, y cuando ese día malo viene a tu vida, tú tienes que decirle a tu pequeñito problema a lo grande que es Dios, y como aquella montaña, el Señor la mueve y sale de tu vida, y tú conscientemente entregas tu voluntad y tu vida al cuidado de Dios, porque eso es un buen negocio, yo me acuerdo que una de las cosas que me dijeron a mí hace muchos años, hace más de 13 años, que recibir a Cristo Jesús en tu corazón es un buen negocio, y yo no lo entendía, pero sí sabía que sufría, y que el mejor negocio que podía hacer es rendirme, entregar mi vida y mi voluntad al cuidado de Dios, y que algo más iba a ser revelado, y que tenía que confiar, y que tenía que ser obediente, y obediente que era, entregar mi vida y mi voluntad total, orar y confiar que Dios iba a sanarme, que Dios iba a levantarme, que Dios tenía la victoria para mí, y que Dios podía hacer los cambios en mi vida que yo no podía, y lo sigue haciendo, y lo sigo viendo, y le sigo agradeciendo, y sé que los puede hacer con cualquiera, si pudo cogerme a mí, dice en su palabra que de lo vil, de lo débil, de lo menospreciado, Dios lo levanta, lo enaltece para su obra, y entre más te da, más te exige, y el servir es un privilegio, porque si te exige servir, qué privilegio más grande, estar en la posición de que tú puedas ayudar, de que tú puedas dar, de que tú puedas consolar, que Dios te dé la sabiduría para guiar, y que no viene de ti, viene de arriba, un poder sobrenatural, para que cuando alguien te pida, ayúdame, dame, vamos, necesito, tú puedas dar, ayudar, acompañar, y hacerlo en el nombre, sobre todo en nombre de Jesús, porque de Él es todo bien, toda justicia, todo amor, toda dádiva, toda paz, toda seguridad, viene de un Padre soberano, y para que Dios pueda hacer los cambios en la vida, nosotros con humildad, tenemos que pedirle que renueve los defectos de carácter, yo le digo, querido hermano, hermana, ¿en qué condición está su corazón esta Navidad? ¿cómo vas a recibir la Navidad? ¿estás todavía pensando en que no vas a perdonar, ni a pedir perdón? Entonces mejor acuéstate a dormir y no compartas, porque ese no es el verdadero sentido de la Navidad, el sentido de la Navidad es la reconciliación, es saber que Dios puede hacer ese cambio en tu vida, que un corazón duro que no puede pedir perdón, porque no quiere, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, viene la fortaleza de Cristo Jesús, para darte cuenta que tienes que confesar, hacer ese detallado inventario personal, para pedir perdón, que no eres Dios, que no eres perfecto, que tienes que admitir que tienes errores, pero que Dios puede sanarte, y que te va a dar la valentía, porque Él ha dicho que no te da un espíritu de cobardía, que te da un espíritu de valentía, de valor, de amor y de dominio propio, y ese espíritu de amor, de valor, de dominio propio, es el que debes de empoderar en ti, para que pidas perdón, para que cambie toda esa situación de amargura, de resentimiento, y pases esa Navidad con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tu papá, con tu mamá, y dejes el ego, ese ego gigantesco y arrogante, en la gaveta, en el clóset, en el cajón más profundo, o en el fondo del mar, porque a ti en este momento, te causa dolor, te causa resentimiento, te aparta de la voluntad de Dios, de ser luz en la vida, porque una persona que tiene tanto resentimiento, que no puede perdonar, o pedir perdón, es una persona que lamentablemente, está apartada de Dios, y dichosos los que tienen hambre y sed del Señor, porque de ellos es el reino de los cielos, así que usted ore en fe, que Dios le va a dar ese corazón, arrepentido, victorioso, para perdonar, y para pedir perdón, si porque, yo creo que vivimos en el periodo de la enmienda, y yo me refiero al periodo de la enmienda, porque es difícil, bajarse del mundo, encontrarte contigo, darte cuenta que en una oración, quizás durante el día, fuiste una persona que, lastimó de una forma cruel con la palabra, que no escuchaste, que pasaste metido en tus cosas personales, y que tu hijo, tu hija te quería hablar, quería enseñarte algo, y gritaste, porque estabas tan ensimismado de algo, del celular, del trabajo, y darte cuenta de que, uno, tiene la oportunidad, de enmendar, vivir en el tiempo de la enmienda, primero es una enmienda con uno, este año, el aquí y el ahora, voy a dedicarle tiempo a mi familia, voy a dedicarle tiempo a la oración, a encontrarme con Dios, a meditar, que estoy pensando, porque tú y yo, somos producto de nuestros pensamientos, aquella cosa que te tiene absorto, es donde tienes tu corazón, porque donde está tu pensamiento, allí también está tu corazón, y si no está en tus hijos, si no está en ser generoso, si está en el internet, en la pornografía, y eres una persona iracunda, si está en el dinero, en el trabajo, si está en las drogas, en el alcohol, en el placer, en la lujuria, ahí está tu pensamiento, allí está tu corazón, entonces hoy, queremos vivir el camino de, de la salvación, del crecimiento espiritual, vivir la verdadera Navidad, en nuestro corazón, revisándonos, autoevaluándonos, leyendo la palabra de Dios, compartiendo la palabra de Dios, saber que podemos ser usados por Dios, para ser luz en la vida de alguien más, y eso es lo que yo quiero que seamos, luz en la vida de alguien más, porque dice la palabra de Dios, en Filipenses, del 2 al 13, este versículo es muy bonito, vamos a compartirlo, pues Dios, es quien produce en ustedes, tanto el querer, como el hacer, para que se cumpla, su buena voluntad, la gente dice, no, es que yo no puedo, tú si puedes, órale a Dios, porque es Dios, quien pone en tu corazón, el querer y el poder, no es que yo no voy a lograr ese trabajo, tú si puedes, es Dios, quien pone en tu corazón, el poder y el querer, tú crees que un Messi, por ejemplo, hubiese llegado a semejante, victoria, si hubiese pensado, yo no puedo, él jamás negoció con el diablo, porque es el diablo, que le pone en la mente, tú no puedes, no vas a lograrlo, eres chiquitito, seguramente se van a burlar de ti, dedícate a otra cosa, no, Dios puso en su corazón, tú puedes, ve seguro, ve confiado, Dios es quien pone el querer, y el poder, y esta promesa, está en el libro de Filipenses, del 2 al 13, entonces, si tú quieres hacer obras buenas, no te llenes de pretextos, que no tengo el tiempo, que no puedo, porque tengo pobreza, tú puedes, y todo lo puedes, en Cristo que te fortalece, no es de lo que te sobres, es de lo que tienes, confiando que Dios te va a devolver, y Dios te devuelve el ciento por uno, y hacer la obra, Radio La Voz de María, que en esta época del año, necesita transmitir la buena nueva, el Evangelio, la palabra de Dios, y es con tu aporte, que puedes hacerlo a través de las cuentas, que están en la pantalla, que tú te sumas, a la evangelización 24-7, que es la gran misión, de Radio La Voz de María, y dice la palabra de Dios, en Romanos, del 12 al 1, por lo tanto hermanos, tomando en cuenta, la misericordia de Dios, les ruego, que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo, como sacrificio, santo y agradable, a Dios, tomemos la voluntad, en esta Navidad, de entregar nuestra vida, al Señor, nuestros pensamientos, llevarlos cautivos, como reines, porque si tú, dejas tus pensamientos libres, créeme que se irán, por valles de oscuridad, valles de pecado, y uno está, donde está el pensamiento, porque ahí, donde está tu pensamiento, dice la palabra de Dios, ahí está tu corazón, y bueno, y dice en el libro de Juan, que si caemos, nos levantamos, así que, tengamos la fe, de que el Señor, nos va a perdonar, y que no somos perfectos, y que quizás, este año, ha sido un año difícil, de que hemos caído, pero también, nos hemos levantado, y aquí hay una promesa, maravillosa, del Señor, que tiene para ti, y la tiene para mí, primera de Juan, del 1 al 9, si confesamos, nuestros pecados, Dios es fiel y justo, nos los perdonará, y nos limpiará, de toda maldad, si confesamos, nuestros pecados, Dios que es fiel, y justo, nos los perdonará, y nos limpiará, de toda maldad, esto está en el, libro de primera, de Juan, del 1 al 9, así que hermanos, hay que confesar, los pecados, porque, aquello que escondes, en tu corazón, aquel secreto, que tú piensas, que nadie ve, es lo que te tiene lleno de ira, aquella falta, de conversación, de diálogo, de confesión, es lo que está, carcomiendo tus huesos, y mira lo que dice, en Proverbios 28 al 13, porque yo empecé, este programa, pidiéndote, que confieses tus pecados, quizás en todo el año, no lo has hecho, pero que buen regalo, limpiar tu corazón, encontrarte con una factura, limpia ante Dios, y dice, Proverbios 28 al 13, quien encubre su pecado, jamás prosperará, quien lo confiesa, y lo deja, haya perdón, Dios quiere, que estemos limpios, que admitamos, lo que está mal, que cambiemos, que enmendemos, que haya un periodo, de enmienda, que si podemos enmendar, porque, dejamos de buscar culpables, y somos responsables, y yo soy responsable, de lo que veo, de lo que hago, y de lo que digo, y que necesito, hacerme cargo, de mi pecado, a través de la confesión, a través de un inventario personal, a través de una enmienda, una enmienda es necesaria, porque no es que yo pido perdón, y sigo siendo, adúltera, o mentirosa, o pecadora, no, yo pido perdón, y enmiendo, dejo de lastimar, dejo de agredirme, y agredir a otros, y por eso hermanos, en Santiago del 5 al 16, por eso confiésense, dice la palabra de Dios, unos a otros, sus pecados, lloren unos por otros, para que sean sanados, a veces la mujer, nos quejamos, ay mi esposo, no se confiesa, como que pudiésemos, hacer el inventario personal, de nuestro esposo, pero si podemos orar, unos por otros, sin exigir, y que esto nazca, del corazón, de la otra persona, confesarse, por eso confiésense, unos a otros, sus pecados también, pero tampoco, creas, que tu esposa, o tu esposa, es tu confesor, es tu sacerdote, porque pecados, que duelen tanto, que en lugar de sanar, van a ocasionar mayor caos, más bien con una guía espiritual, con una madrina, con un padrino, puedes confesar, si no tienes acceso, a ir donde un sacerdote, porque quieres sanar, porque quieres salir del error, y luego oren unos con otros, para que el Señor perdone el corazón, y sean ustedes sanados, y esto está en Santiago, del 3 al 16, confiésense unos a otros, sus pecados, porque ahí está Dios, y oren unos por otros, para que sean sanados, y hay promesas, hermanos, la Biblia es una promesa, de salvación, y dice, yo soy el Dios viviente, dice el Señor, yo soy el Dios viviente, todos se arrodearán delante de mí, y todos confesarán, que yo soy Dios, cada uno de nosotros, entonces dará cuenta, de sí mismo a Dios, y esto está en Romanos 14, del 11 al 12, y si me preguntan a mí, ¿qué beneficio tiene la confesión? yo digo que la confesión, es la llave de la libertad, porque recibes el perdón de Dios, recibes esa nueva oportunidad, de hacer las cosas bien, de viajar con la maleta vacía, de esa carga de pecado, porque el diablo como acusador en tu mente, te va a recordar de aquel pecado, lo confiesas, eres libre, fomentamos una vida de sanidad, de reconciliación, de la gracia, de Cristo Jesús en nuestro corazón, así que vivir una vida honesta, libre de pecado, con enmiendas, pidiendo perdón, y perdonando, es la forma de vivir, el verdadero sentido de la Navidad, una vez más, les voy a leer la palabra de Dios, en Juan del 8 al 12, que dice, una vez más, Jesús se dirigió a la gente, y le dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, y esto me encanta, este versículo, y se los voy a compartir nuevamente, y les voy a hacer la invitación, tan importante, para el día 28 de diciembre, que vamos a estar en la Plaza San Francisco, celebrando justamente, la luz de la vida, vamos a encender una vela, para celebrar la luz de la vida, Juan 8 al 12, una vez más, Jesús se dirigió a la gente, y le dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, este 28 de diciembre, queremos invitarte, a celebrar la luz de la vida, nos vamos a reunir, en la Plaza San Francisco, a las seis y media, y vamos a encender esa esperanza, esa luz de la vida, vamos a orar, vamos a orar por los no nacidos, y también a pedir perdón, por la vida de los santos, niños que fueron abortados, en conmemoración, al día de los santos inocentes, este 28 de diciembre, te esperamos, en Plaza San Francisco, a las seis de la tarde, con tu blusa blanca, tu vela, y la fe encendida, en tu corazón, si quieres acompañarnos, con la campana, que es la voz del no nacido, vamos a salir, desde las cuatro y media, punto de encuentro, voy acá, y nueve de octubre, frente a Pica, y de ahí vamos a caminar, vamos a orar, el pueblo que ora unidos, un pueblo de fe, que gana la batalla, y vive en victoria, caminaremos orando, hasta llegar a la Plaza San Francisco, donde leeremos la proclama, a favor de la vida, a favor de la fe, a favor de la familia, esa es la invitación hermanos, les recuerdo, miércoles 28 de diciembre, Plaza San Francisco, seis y media de la tarde, lleva tu vela blanca, si puedes venir antes, acompáñanos, en la calle Boyacay, nueve de octubre, para caminar con la campana de la vida, de aquel hermoso momento, para celebrar la vida, para celebrar la familia, para darnos ese abrazo, de fin de año, y compartir la fe, y la esperanza, que vendrán días mejores, que el que tiene fe, la fe es la certeza, de lo que espere, la convicción, de lo que no se ve, verá esos días mejores, amén. Hermanos, estamos en la recta final, así que yo quiero invitarlos hermanos, a vivir en la libertad, que nos ofrece nuestro Señor, a reconciliarnos, a confesarnos, y a enmendar, porque, acuérdate que no podemos encontrar paz y seguridad, si seguimos culpándonos unos a otros, si seguimos con nuestros secretos, alejados de la verdad, si seguimos fomentando el odio, a través de la crítica, a través de la negatividad, podemos recibir paz y amor, cuando confesamos, y en el libro de Salmos 32, del 3 al 5, me gusta esto, porque aquí está lo que yo te estaba diciendo, cómo crece el pecado en la oscuridad, y esto el salmista David lo supo, y lo exteriorizó, también en el Salmo 23, ya les voy a decir el número, para que ustedes puedan abrir su Biblia, y acompañarme, está en el Salmo 32, el 3 al 5, y dice así, Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día, mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, pero te confesé mi pecado, y no te oculté mi iniquidad, y me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado, Salmo 32, del 3 al 25, simplemente estamos tan enfermos como nuestros secretos, aquel que no tiene la capacidad de confesar lo que tiene adentro, está condenado a vivir enfermo como su secreto, como su pecado, con la ira, con la maldad, con la negatividad, y mira lo que pasa, sus huesos se van consumiendo, su mente se hace chiquitita como un manisito, porque no puede abrir la mente a algo más, algo más grande que va a ser revelado, porque te recuerdo primera de Juan del 1 al 9, si confesamos nuestros pecados, Dios como es, es fiel y justo, nos los perdona y nos limpia de toda maldad, y que difícil que es salir del dolor, de la vergüenza, confesar y comenzar de nuevo, que lindo reto este 2023, estar con la factura limpiecita, porque de pronto no le debes a nadie, pero mira cómo está esa factura delante de Dios, cómo está tu deuda de pecado, hoy es un buen momento hermanos, para hacer ese detalle, ese inventario, y llevarlo donde Dios, para mejorar nuestra autoestima, para vivir según los estándares de Jesús, no del mundo, porque el mundo quiere que tú escondas tu secreto, que no denuncies lo que está mal, quiere el mundo decir que el matrimonio igualitario está bien, que el aborto es un derecho, que es mentira, el matrimonio igualitario es dolor, para quien vive en la negación, quien vive en el pecado, el aborto es un asesinato, y las drogas, no fortalecen la personalidad, matan y destruyen a la juventud y a la familia, así que abramos nuestros ojos, vivamos en el camino de la verdad, confesemos nuestro pecado, aunque nos cause vergüenza, dolor, miedo, pero el Señor ha dicho que nos ha dado un espíritu de valentía, de amor, de poder, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, así que ánimo, vamos a limpiar nuestro corazón de toda maldad, porque creemos en la palabra de Dios en primera de Juan, del 1 al 9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, para limpiarnos y perdonarnos de toda maldad, así que hermanos, hoy comenzamos de nuevo, amén. 28 de diciembre es la cita, vamos todos juntos vestidos de blanco, a la Plaza San Francisco, nos reuniremos en Boyacá y 9 de octubre, llevamos nuestras velas, nuestros corazones henchidos de fe, y nuestra alma limpia después de la confesión, y seguiremos orando por la vida de los no nacidos, para que Dios aumente nuestra fe, proteja a nuestras familias, y traiga un espíritu de seguridad en nuestra tierra, caminaremos hasta la Plaza San Francisco, donde leeremos la proclama a favor de la fe, la familia y la vida, donde nos reuniremos y encenderemos la llama, la luz de la vida, que se llama Jesús, por todos los niños no nacidos que van a nacer, y también por todos aquellos santos inocentes que no nacieron, porque el 28 de diciembre se celebra y se conmemora la vida de los santos inocentes, que están en compañía de Dios, que se regocijan en el plan de Dios, pero no queremos aquí en la tierra que maten y aborten a los hijos del Señor, queremos que vean la luz, y por eso esta reunión, y tú estás invitado, tú estás invitada a ser parte de la solución, a orar y a pedirle a Dios que bendiga el Ecuador, porque de ti, de tu oración, seremos un millón de soldados de Cristo Jesús, porque en su nombre vamos a marchar, porque esa campana va a sonar tan alto, que llegará al reino de Dios, que esos niñitos que fueron abortados, se van a regocijar de tus oraciones, de tu amor, de tu capacidad de dar y de servir, así que no pueden perderse hermanos, vamos a salir el 28 de diciembre en la calle Boyacá, y 9 de octubre con la campana de la vida, cada campanazo nos recuerda de la oportunidad que tenemos de orar, por aquel no nacido, que está en peligro de ser abortado, cada uno aprende con humildad a verte, no a decir, ah es que yo te pido perdón si es que te lastimé, tú lastimas, y aprende también a perdonar, mira, el perdón salvará el mundo, el diálogo, el vivir en tiempo de enmienda, que esta maravillosa ocasión, de sentirnos más humanos, más sensibles, más buenos, sea todo el año, quiero desearte feliz navidad, de parte de Radio La Voz de María, de todos los que hacemos Radio La Voz de María, feliz navidad hermanos, y a los de Radio La Voz de María, a Patricia Ramos, a Pedrito, a Martín, a Omar, a todos los que hacemos este apostolado, a Agustín, hermanos lindos, feliz navidad, un año más de vida, para seguir cumpliendo la misión de Dios, a mi esposo Max, que hace matrimonios al rescate con tanto cariño, que Dios me lo bendiga, que Dios bendiga a todas las familias del Ecuador, y que podamos seguir muchos años más, unidos a la señal de Radio La Voz de María, me despido, soy Eraldín, nos vemos, y nos escuchamos, el próximo viernes aquí en vivo, antes de que se acabe el año, feliz navidad hermanos, Comenzar, Toma mi ayuda, basta de sufrir y llorar,